Muy bien, Kamarov, su turno. Kamarov, ¿está usted ahí? Quizá olvidado encenderlo. No importa, Makarov está aquí. Seguiremos adelante como tal. En posición, ¿preparados? Yuri localiza Price con su mirada. Lo tenemos. Espera Price, detentamos actividad en el balcón. Nos eliminaremos juntos, Yuri, usted primero. Yuri, elimine al blanco, ¡vamos! Eliminado, muerto. ¡Vamos a ser! ¿Qué coño! Price, ¿quién es ese? Kamarov, lo siento, Price, lo siento, Capitán Price. Ajá, Jutipia. Úngase de ahí, Price. Yuri, amigo mío, no debería haber venido aquí. ¡Por ahora mismo!